Muy buenos días amigos, con usted, su amigo, un joven guerrero liberal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el periodo Jomon de Japón. Vamos allá. Hay que decir que el periodo paleolítico en Japón acabó con la aparición de las primeras técnicas de alfarería. Al final del último periodo gracial, de hace prácticamente 13.000 y 10.000 años antes del presente, esta edad prehistórica es conocida con el nombre del periodo Jomon. Este nombre viene dado en sí por el tipo de alfarería que estaba siendo desarrollada. Hay que decir que es la más antigua del mundo, ya que Jomon significa marca de cuerda. Los artesanos imprimían la forma de cuerdas sobre arcilla húmeda y ornamentaban piezas con tiras de barro cocidas a bajas temperaturas. Ahora hay que decir que el periodo Jomon fue evolucionando hasta la época del neolítico. Pues hay que decir que en Japón la cerámica y la agricultura surgieron en momentos históricos independientes. Ahora hay que decir que la sociedad Jomon no fue esencialmente agrícola. Aunque sí hay que decir que los habitantes practicaban una primitiva agricultura, más que todo en cereales. Y prácticamente en esta cultura, los asentamientos se situaron no solo en la costa, sino también en el interior. Eran poblados prácticamente con casas ovaladas, cubiertas con un montón de desechos. O sea, eran parcialmente excavadas en el terreno, cubiertas con un montón de desechos. Y prácticamente eran como un tipo de, ¿cómo explicarlo? En forma de conchas o algo así. Ahora hay que decir que sus habitantes usaban instrumentos de piedra y hueso. Empleaban el arco y a su vez también habían domesticado al mejor amigo del hombre. O sea, el perro. También hay que decir que contaban ya con un ordenamiento de una vida social. Y prácticamente esto se puede saber por la coexistencia de tumbas comunales. También hay que decir que había en estas tumbas claros elementos de diferenciación social. Ya que había ajuares funerarios que incluían, por ejemplo, grandes joyas de jade. Hay que decir que la sociedad Yomun practicaba una religión de la que desconocemos casi todo. Pero que implicaba la existencia de unas figurillas de arcilla que se han hallado bajo los suelos de las casas. Estas pequeñas figuras, también llamadas Dogu, hay que decir que podrían representar espíritus protectores de las casas. Pero bueno, señores, esto es un poco de la historia del periodo Yomun. Es un pequeño resumen. También voy a pasar a hablar un poco también del periodo Yayoi en el próximo video. Así que chicos, cuídense y gracias por seguirme. Bye. Eso ya compensó el precio del boleto. Gracias. 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 Gracias.